hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y es que el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de la chispoteada tan tremenda que se ha pegado la mona tití sí señoras y señores se le escapó se le chispoteó así como se le han escapado al régimen a diosdado a jorge rodríguez y a distintos miembros del régimen se le han chispoteado algunas bueno comenzando el 2023 esta es una tremenda chispoteada que se le escapó del sí rodríguez y que la gente captó en el aire una vez esta mujer la soltó y es sobre lo siguiente antes de entrar en materia te recuerdo que si quieres ganar dinero desde la comodidad de tu casa lo puedes hacer aprendiendo un arte en autodidactas me vas a encontrar más de 30 cursos que te van a permitir crecer financieramente y montar tu propio negocio desde tu casa con mínima inversión negocios que generan muchos pero muchos y no te quedes por fuera de esta oportunidad visita la página web y si estás en venezuela cuba o nicaragua entra por el enlace que está en la descripción del vídeo ahora sí entramos en materia y es que el gobierno de nicolás maduro alias el bobo de cúcuta reconoció escuche bien reconoció que la variación anual de la tasa de la inflación de la economía venezolana fue de 234 por ciento para el cierre del 2022 esta cifra surgió de una serie de láminas sobre el rendimiento de la economía venezolana que presentó la mona chita o la mona tití del sí rodríguez durante una ponencia en el encuentro con empresarios turcos y venezolanos este lunes 23 de enero la lámina presentada por la funcionaria chavista madurista maurrista dejó ver los datos que el banco central de venezuela no le muestra el país pues no actualiza el índice nacional de precios al consumidor desde octubre del 2022 cuando según ellos proyectó una variación mensual de un 6,2 por ciento de acuerdo con las cifras públicas del banco central de venezuela hasta octubre la inflación acumulada de esos 10 meses indicaba una variación del 119,4 por ciento es decir que había crecido más del 100 puntos porcentuales en apenas sólo dos meses la cifra que reconoce el régimen aún queda por debajo de la proyectada por el observatorio venezolano de finanzas que estima que la variación al cierre del 2022 es del 305,7 por ciento sin embargo vuelvo y repito el banco central dice para ellos que es el 119 la mona tití dijo que era el 234 y el observatorio venezolano de finanzas dice que el 305,7 durante el año pasado el chavismo impulsó un discurso centrado en celebrar las grandes victorias económicas obtenidas por el madurismo en el cual aseguraban haber controlado la inflación tras haber superado el episodio de la hiperinflación que se extendió entre noviembre del 2017 y diciembre del 2021 según analistas y economistas el gobierno o el régimen consiguió desacelerar el ritmo del incremento de precios mediante estrategias como la intervención cambiaria que consistió en inyectar mucho dinero semana a semana a las mesas de cambio de divisas para incrementar la oferta de divisas algo del que yo le he hablado a ustedes donde se han ido comiendo las reservas internacionales y se calculan que para finales de mayo de este año ya no quede ni un solo dólar en las reservas internacionales que eran cientos de miles de millones y que ahora solamente quedan millones este plan funcionó durante el primer semestre del año pero en los últimos meses del 2022 se ha evidenciado un alza de la tasa de la inflación impulsada especialmente por la fuerte devaluación del bolívar frente al dólar estadounidense ustedes recuerdan que nosotros pasamos por un viernes negro donde el salario mínimo ubicado en 13 dólares cayó a 7 dólares coma 60 en tan solo medio día de un viernes del mes de diciembre así que esta es la fuerte realidad la opacidad del banco central de venezuela se produjo inmediatamente después de registrar la variación mensual más alta en 18 meses con el 28,7 por ciento que reportó en el mes de septiembre del año 2022 al siguiente mes indicó que la variación había sido de apenas 6,2 por ciento una cifra que hasta el momento ha sido cuestionada por economistas como jose guerra entre otros a partir de ese momento dejó de publicar y actualmente debe todas las actualizaciones de lo que corresponde los meses de noviembre y diciembre y como lo hemos visto siempre nicolás maduro pues esconde las cifras reales para qué para él dar a entender que los supuestos motores que ellos manejan les sirven de algo cuando nosotros sabemos que no sirven para nada que todo esto es un default que todo esto es una chiquillada una mentira un absurdo un estratagema como lo quieran llamar para tratar de engañar a los venezolanos para que los venezolanos se queden tranquilos y como ahora hay mucha gente que cree que venezuela se arregló porque esa es la gran mentira que el régimen quiere hacer creer por esa poderosa razón muchos se quedan tranquilos se quedan quietos esperando que quizás les llegue un arreglito quizás les llegue un dinerito extra porque venezuela se arregló ahora cuando tú vas a ver los números que eso es lo que llama la atención precisamente de esta noticia que sea alguien de ellos que se le chispotee la noticia y mire le muestra al mundo que no son 119 por ciento como hizo ver nicolás maduro y su gente no están por encima de los 240 234 por ciento y la oficina de la conflictividad menciona que es sobre el 300 por ciento hay una diferencia de un 90 por ciento restante pero ahí están señoras y señores estamos ante un gobierno mitómano un gobierno que dice una cosa por un lado y es otra por otro lado ahí lo tienen así que no podemos callar no podemos quedarnos como si no estuviera pasando nada cuando si está pasando algo con nuestro hermoso país y con nuestra economía gracias a la ineptitud de esta gente que imagínate que son tan inteligentes que nombraron como ministro de comercio exterior a un coronel personaje no tiene ni el más mínimo conocimiento en relaciones exteriores que no tiene conocimiento ni en administración ni en ciencias contables y lo ponen al frente del ministro del ministerio de comercio sólo porque es un coronel leal al régimen se acabó la meritocracia llegó la brutalidad y así funciona los socialistas triste y lamentable pero bueno esta es la noticia que les quería traer déjame tu opinión acá de comentarios como siempre un abrazo rompe costillas bendiciones para todas y todos dedito arriba y recuerda que para adelante es para allá no 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 no